Autoriza Fanny Martínez, ya se juega de fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones, estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports, observando la fecha 20 del campeonato anual de fútbol femenino. Una para tocar al medio con Servín, Servín va entre líneas con Deisy, Sánchez, cubrió, ganó, y si la filtra es buena y la filtró, pero en largo Sánchez, salió muy potente el pase, aunque la pierde Baez, y se manda Guaraní para el primero, el pase al medio, está... ¡Gol! 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 De Guaraní, Yasmín Ábalos, coronando la acción, con el oportunismo necesario de una goleadora, esperando en la zona caliente, buena maniobra previa de Sánchez, metió el pase al vacío, se complicó, navegó las turbulentas aguas del Mar de la Duda, Baez, terminó perdiendo, el pase fue impecable, Sistión el primero, descarga por el costado derecho, va moviéndola por la zona, saliendo de atrás, Hilda Benítez, carga hasta el sector derecho para Miño, se manda Miño pegada a la línea, por afuera, Ruth Miño sacando ventaja, centro de Miño que se desvía, ¡Gol! 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 De Guaraní, Ruth Miño por el costado derecho, ya había exhibido potencial para sacar ventaja en velocidad, lo dejó en claro, de vuelta en esta situación, se hizo de un hueco justo para el lanzamiento, que se termina desviando en la presencia de Araceli Villalba, y entonces queda mal parada la portera ahora. De igual manera adelantó sus líneas, Guaraní también, que se está confiando mucho en esa salida, y es ahí donde Tacuari tendría que aprovechar un poco más. Va Sánchez por el tercero, la punteó con lo justo, de abajo queda la pelota, juego, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Nora Peralta, por ímpetu, por empuje, más que con claridad, fue llevando la pelota para adelante, hasta tirarla para el frente, con un movimiento poco ortodoxo, pero efectivo. Sánchez llegaba también acompañando la zona en ofensiva, y ahora, cortesía de este tanto de Guaraní, que está jugando permanentemente cerca del área rival, y así hace daño, ya se configura esto como una goleada. Guaraní 3, Tacuarícero. A la carga Galeano, se recompuso la portera, Galeano y el centro que va abriéndose, ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guaraní! Servín, Janina en las alturas, claro, con esa estatura elevada, destacada, picó con convicción al primer palo, y Galeano, una especialista en la materia, puso una pelota adorable, ganó en las alturas, y la puso contra el segundo palo. Servín, por el cuarto, Guaraní 4, Tacuarícero. Como puso una jugadora en el palo de la portera, Guaraní se va aproximando a zona de arco, si la hace bien es el quinto, le pegó Martínez... ¡Gol! 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 ¡Gol de Guaraní! Se equivocó en el parado defensivo del conjunto de Tacuarí, permitió que avancen demasiado las protagonistas rivales al poner a una jugadora pegada al palo, y aunque la sacó Silvia Baez, el rebote quedó servido, en una zona superpoblada ofensivamente, Luz Franco, que ingresó bien al partido, marca su tanto también, Guaraní 5, Tacuarícero. Ya la mueve para el frente Jessica Martínez, a profundidad, por el lado ancho, por la banda derecha, con la corrida de Miño, centro de Miño a las alturas, no pudo la arquera, Franco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Luz Franco en el segundo paro, después de una grada acción, hilvanada por el costado derecho, la incansable Ruth Miño, que va y va constantemente por derecha, levantó la pelota, eso complicó a la portera improvisada, Espinosa, entonces Franco suba su doblete, después de haber ingresado al partido, 6-0 lo gana Guaraní. Tamara Pañegua por el costado izquierdo, Fiorella Martínez amaga y juega, escapó de la marca y no queda lugar para más. Es el final del partido, ganó Guaraní por 6-0, una goleada implacable, la que le ha propinado a Tacuarí, ratificando su favoritismo, fue victoria para la Boríje. ¡Gracias!